El mundo de los videojuegos tiene características que lo hacen genial gráficos, banda sonora, trucos, secretos, easter eggs pero sin duda lo que más llama la atención a los videojugadores son los glitches esos errores de programación que favorecen al jugador de cierta manera Hola, soy Miguel Art y los invito a que me acompañen a esta serie en las que veremos los glitches de algunos videojuegos esto es Zona Glichenta de Retroicio y hoy continuaremos con los glitches del ZON si quieren ver otros glitches del ZON lo pueden hacer acá arriba en esta ocasión veremos dos métodos para estafar al viejo bibliotecario mediante familiares Método mediante la espada familiar lo que tenemos que hacer es ingresar a Long Library y inmediatamente dirigirnos hacia la habitación del viejo antes de entrar a la habitación, pausar el juego, entrar al menú de equipo y asegurarnos que tenemos solo uno de cada gema y elegir a la espada familiar Estando en la puerta entramos y antes de conversar con el viejo realizamos el truco especial de la espada llamada SWORD BROTHERS con el siguiente input de botones arriba, derecha, abajo, izquierda, mantenemos arriba dos segundos y luego abajo más ataque y por último hablamos con el viejo notaremos que ahora podemos pausar el juego mientras negociamos, ya sea comprando o vendiendo ahora tenemos que seguir los siguientes pasos seleccionar vender, asegurarnos que tenemos solo uno de las gemas que venderemos ejemplos, circón o garnet, antes de venderla entramos al menú de pausa, nos la equipamos, salimos, la vendemos y listo al entrar nuevamente al menú de equipo veremos que tendremos un total de 255 de esa gema que vendimos solo nos queda venderlas y tendremos dinero suficiente para comprar los objetos que vende el viejo y lo más importante, el duplicador este glitch se puede realizar en cualquier momento que vayamos a visitar al bibliotecario incluso teniendo al familiar espada en un nivel bajo el mismo también funciona en SEGA SATURN de la misma forma lamentablemente fue arreglado en ZON dentro de Castlevania Drácula X Chronic METODO MEDIANTE LADA FAMILIAR el siguiente método solo funciona una vez que hayamos pasado la final sin embargo nos permitirá obtener bastante dinero mucho antes de lo debido antes de continuar, les recomiendo que creen una partida con el código de la suerte que explique en el video anterior para realizar otro glitch más adelante que nos será de ayuda continuando con el glitch, conseguimos un circón vamos por la transformación del lobo para conseguir un garnet ingresamos a long librar y por ultimos iniciamos una partida con el código de la suerte como les aconseje estando en el centro de esta zona donde están los dos duron frente al primero de ellos, esperamos a que accione el poder de trueno en su espada una vez realizado ello, frente a el mirando hacia la derecha nos desequipamos todo lo que llevemos puesto excepto la espada y la pila zuli obviamente esperamos a que se nos acerque y en el momento en el que intente dar una estocada con su espada eléctrica saltamos sobre el que cambiará de dirección hacia su espada y saldremos despedidos hacia el lado contrario de esta manera donde se encuentra la carta del Hada una vez tengamos la carta del Hada nos dirigimos a la habitación del bibliotecario estando en la puerta antes de ingresar seleccionamos al Hada y en el preciso momento en el que el Hada comience a hablar ingresamos a la habitación y tocamos rápidamente de pausa, de esta manera Veremos que de igual forma que con el truco de la espada podremos entrar al menú de pausa mientras negociamos ahora simplemente seleccionamos vender y nos equipamos el circón y el Garnet salimos, lo vendemos y tendremos un total de 255 de ambos vendemos la cantidad que sea necesario y tendremos dinero suficiente para comprar cualquier objeto o incluso el duplicador muy tempranamente Amigos de retrovisión conocen más glitch del son o de otro videojuego? ¿Quieren ver un glitch especifico para el proximo video? Dejen sus respuestas en los comentarios si les gusto el video no olviden darle al like, suscribirse para mas videos asi esto fue Zona Glichienta, les ha hablado Miguel App y nos vemos en la proxima partida ¡Suscríbete al canal!